Estoy aquí con el doctor Claudio Chilic, que es director científico de Cegir y Matercel y además tiene un currículum impresionante que si lo pongo a leer, tardamos dos horas de la nota, pero tiene un currículum para repartir. Así que Claudio, te doy la bienvenida. Gracias, buen día. Vamos a hablar de todo lo que significa células madre, todo lo que se habla, todo lo que se dice, mitos y verdades, y cuánto me parece que hay de, hace un tiempo parecía como algo para dentro de, no sé, por lo menos del desconocimiento, te digo, la gente común, los especialistas como vos, dentro de muchos años, y hoy parece como más cercano, esto es así, ha cambiado. Nosotros empezamos a trabajar con células madre ya hace 10 años, justamente cumplimos 10 años almacenando células madre. Cuando empezamos, realmente el objetivo era guardar las células por si ese chiquito el día de mañana tenía algún tipo de enfermedad para la cual se usaban en ese momento las células madre, que era fundamentalmente trasplante de médula ósea. Claro. Entonces darle la posibilidad al recién nacido de guardar una muestra de estas células, porque lo interesante es que gran parte de estas células presentes en la sangre del recién nacido en el momento del parto, normalmente se tiran a la basura, se descartan junto con la placenta. Mirá. Entonces lo que estamos pregonando es no descartarlas más, sino guardarlas para ese propio niño, por si el día de mañana necesita, o donarlas a un hospital público, en el caso de la Argentina está el Hospital Garrahan, por si alguien necesita un trasplante de médula ósea y no encuentra un donante compatible. En estos 10 años nos imaginábamos que la aplicación de células madre iba a acceder a la aplicación para trasplante de médula, pero no de la manera en la cual realmente se está viendo últimamente. Nosotros tuvimos la oportunidad acá en Argentina de ya tratar alrededor de 8 chiquitos con fisura del paladar, labio leporino, utilizando las propias células de ese bebé en el momento del parto. O sea que ya se utiliza. Estar las totalmente. Mirá. Tuvimos la oportunidad de mandar 3 muestras de células madre guardadas en MaterCell a Estados Unidos, a la Universidad de Duke en Carolina del Norte, con chiquitos que nacieron con parálisis cerebral. Y esos chiquitos fueron a Estados Unidos y fueron tratados con sus propias células madre. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero que son células que normalmente se tiran a la basura porque se descartan junto con el cordón en la placenta. Son 100% compatibles con el bebé porque son de él. Por lo tanto, el riesgo de rechazo es absolutamente cero. Son células habitualmente sanas y que tienen, como son de recién nacido, un potencial de regeneración que no la tiene una célula del adulto. Y ese es un poco el mensaje de la célula madre. Es una célula que puede regenerar, reemplazar alguna célula nuestra que se destruye por alguna enfermedad o algún accidente. Doctor, cuando esto arrancó, en realidad no se sabía exactamente, se sabía que podía llegar a ser una revolución en este sentido, pero no se sabía exactamente como los casos concretos que usted está contando, que a lo largo del tiempo se fueron conociendo. tampoco se sabe cuánto más va a poder llegar a ser la solución el hecho de guardar las células madre. O sea, guardarlas, creo que no hay discusión en cuanto a, pues se sabe que por 25 o 30 años está demostrado que no pierden su capacidad de regeneración. ¿Por qué 25 o 30 años? Porque es desde el momento que se está haciendo. Para hablar de 50 años, tenemos que esperar 25 años más. Pero las primeras experiencias son del año 88 y por eso hablamos de 25 años. Yo no tengo ninguna duda que la medicina del siglo XXI pasa por dos aspectos. Uno es por todo lo que tenga que ver con terapia génica y el conocimiento del génomo humano y la otra tiene que ver con una medicina nueva que se llama medicina regenerativa, que es justamente la posibilidad de tratar enfermedades hasta hoy incurables a partir de las células madres. El problema es que estamos viviendo un momento de bisagra en el cual se mezcla, por un lado, tratamientos que no sabemos si se realizan bien y son los famosos tratamientos que se hacen en China o en la India, que se hacen colectas para mandar y que no hay absolutamente ninguna evidencia de que se estén realizando correctamente. Por otro lado, gente que trabaja con células madres acá en Argentina, no en forma seria y que aprovecha la desesperación de una persona desahuciada por una enfermedad para hacer tratamientos que no corresponden. Y por otro lado, grupos como por ejemplo la Asociación Médica Argentina, la AMA, que es una institución tremendamente seria, que está tratando de montar un grupo de estudio en medicina regenerativa para separar las aguas y permitir que gente que quiere trabajar seriamente con células madres pueda realizarlo. ¿Podemos mostrar o contar la diferencia de lo que es, digamos, cómo se almacena y cómo se guarda las células madres en un lugar privado, como puede ser Matercel, y aquí también hay un banco público, como usted lo decía recién, al que la gente también puede recurrir. Hay algunos que donan y la donan directamente al banco público. Creo que lo importante, Nuria, es tener en cuenta que en la Argentina por año nacen alrededor de 700.000 bebés. De esos 700.000, alrededor de 5.000, o sea, menos del 1%, guarda las células madres, ya sea en un banco para uso propio o la dona al Hospital Garrahan. Solamente el 1%, menos. El 99% de los cordones se tiran a la basura. Esto es más por desconocimiento de los pacientes y de los médicos, o solo de los pacientes. Los médicos todavía hoy no te invitan a... Hernán, bueno, nosotros empezamos con Matercel en el año 2003. Nadie sabía lo que era una célula madre, nadie sabía que existía en el cordón umbilical, y nos llevó mucho tiempo educar no solo a la embarazada, sino también a los tetra y a la población en general. Recién ahora que el uso de estas células madres cada vez tiene más aplicaciones, empieza a haber una concientización de la población, y la gente tiene que entender que la célula madre es un tesoro que luego del parto se tira a la basura. O sea, si yo la guardo, es cero riesgo para el bebé, porque ya nació, cero riesgo para la mamá, estoy sacando algo literalmente del tacho a la basura, y lo guardo, y para quién lo guardo, o para el propio bebé, con lo cual le aseguro una fuente de células que son 100% compatibles con él, por lo tanto el día de mañana si la necesita, no hay riesgo de rechazo. Sí. O la dono al hospital Garrahan por si alguna persona en el país o en otra parte del mundo... La necesita. La necesita, puede y es compatible. Ahí hay que hacer estudios de compatibilidad. Hay un 25% de personas que necesitan un trasplante y que no encuentran una muestra compatible. Por eso siempre en células madres el concepto fundamental que la mejor célula es la del propio individuo. Claro. Porque es la única que no va a generar rechazo. La gente tiene... Ay, perdóname, Hernán. La gente tiene la idea de que es de muy alto costo. ¿Se ha ido haciendo más accesible con el corredor de los años? Se ha ido más accesible, exactamente. El costo, hay dos costos fundamentalmente en UBRIA. Uno es el mantenimiento a lo largo del año, que el mantenimiento es aproximadamente unos 70 pesos por mes de mantenimiento. O sea que el mantenimiento, obviamente, eso puede ser mucho o poco de acuerdo a cada bolsillo. Claro. Pero no es algo desorbitado. Y lo que es mucho más costoso es todo el hecho inicial de recolectar, etcétera, guardarlas, etcétera, etcétera, que es alrededor de unos 8 mil pesos que incluye el primer año de mantenimiento. Y esto es caso de hacerlo con privado y un caso de hacerlo con público, ¿cómo es? No, uno dona la muestra al Hospital Garrahan y ahí pierde la propiedad sobre esa muestra. Que sea todo tuyo, claro. O sea, si yo el día de mañana necesito esa muestra porque mi hijo tiene una enfermedad que requiere un trasplante, no puedo recurrir. No tenés la prioridad. Exactamente. Digamos, podés recurrir, pero tienes que ser. Porque la doné y por lo tanto perdí la propiedad sobre esa muestra. En cambio, en los bancos para uso propio, la muestra es de ese bebé y los que deciden sobre esa muestra son los padres hasta que ese bebé sea mayor de edad. Que el audio en esta cuestión de solamente el 1%, menos del 1%, registre de 600 mil, solamente 5 mil. Exacto. Tiene que ser clave la difusión y la educación para que la gente entienda lo importante que es esto y que ya no es, no, mirá, esto va a ser capaz que en el 2050, esto ya ahora. No, no, los usos son las madres, te digo. Me parece que como quedó instalado como que es dentro de tanto tiempo que quizá no se hace del todo porque, no, pero en realidad no es inmediato y es inmediato. Esto es una especie de seguro biológico que yo hago con mi hijo cuando nace y como cualquier seguro, ojalá que nunca tenga que recurrir a estas células. Pero si tengo la desgracia de que mi hijo el día de mañana tenga algunas de las enfermedades que hoy se tratan o de las que se están empezando a tratar, tampoco puedo asegurar de que se va a curar de esa enfermedad, pero no hay duda que va a tener una herramienta adicional para luchar contra esa enfermedad que no la va a tener aquel que no pudo guardarlas. Y por eso yo el día de mañana me imagino un panorama en el cual todos los bebés guarden las células madres por si el día de mañana tienen necesidad. Es asegurarse una fuente propia de células por si el día de mañana lo requieren. Un datito más que es importante tener en cuenta, también hay un porcentaje de posibilidades que sirva para un integrante directo del círculo familiar como es hermano o padre. Hay un 50% de compatibilidad con un hermano y eso depende del azar y después cuando ya nos alejamos de hermano y vamos a padres, primos, etcétera, el riesgo de compatibilidad es bastante bajo. ¿Hay algún lugar donde...? O sea, esto, perdón, es muy importante. Si hay una familia que tiene un chiquito con una enfermedad que requiere un trasplante de médula ósea y coincide con que la mamá está embarazada, ahí es obligatorio guardar la sangre de ese bebé cuando nace porque hay un 50% de posibilidades de que sea compatible con el hermanito enfermo. ¿Hay algún lugar donde te puedan meter, leer, que tengan claro toda tu historia? Bueno, la página web nuestra que es www.matercel.com tiene toda la información necesaria o si no, comunicándose directamente a los teléfonos que es 4964-3333, hay un 0800 que no me acuerdo de este momento de memoria. Pero es fácil, ahí tenemos la página que estamos mostrando. Perfecto, ahí está toda la información y es muy interesante porque cuando empezamos hace 10 años todas las pacientes, todas las embarazadas venían a buscar información y a traer entrevistas y a conocer el lugar y hoy en día la mayoría directamente contrata por internet. Y nosotros todavía seguimos insistiendo que es importante que vengan a conocer y ver dónde se guardan las células, porque no todos los bancos son iguales, no todos tienen la misma manera de congelar, entonces es importante que vos veas dónde van a estar guardadas las células de tu bebé, porque yo como empresa tengo que asegurarte que si el día de mañana, 5 o 10 años, tu bebé la necesite, esas muestras estén congeladas en las mejores condiciones posibles. Gracias Claudio, gracias a ustedes.